buenos días para todos familia destinados colombia hoy nos dirigimos hacia puerto triunfo doradal también o hacia este sector del oriente antioqueño vamos con la meta de conocer el pueblo llamado el santorini colombiano es un barrio que se llama la aldea entonces vamos a tomar ruta en este momento y el camino les vamos contando que va pasando que Dios los bendiga a todos y gracias por estarnos viendo en esta ocasión familia en este momento estamos sobre el rio kokornam y estamos pasando por este lugar entonces les vamos a un poquito y familia nos encontramos entonces en este momento en el restaurante el molino queda en la ruta de cocorna hacia puerto triunfo y es un lugar muy agradable les quiero mostrar un poco de él para que lo puedan conocer es una truchera que ofrece un excelente servicio bueno además de eso también ofrece un pequeño sendero ecológico en el cual ustedes van a poder caminar disfrutar un poco de la naturaleza y conocer un poquito de la cultura antioqueña familia bienvenidos todos adorada al barrio la aldea desde este momento vamos a comenzar a recorrer un poco de sus calles a conocer un poco más sobre lo que tenemos y lo encontramos en este sitio y espero que les agrade gracias por seguirnos recuerden en instagram como arroba destinados colombia igualmente suscribas en el like y active la campanita para más notificaciones gracias Barrio La Aldea en Doradán, quedan todos cordialmente invitados a este lugar tan hermoso. Río Magdalena, uno de los ríos más caudalosos de Colombia. Pien estan grounds de observación. Las Pocas de Theatre es un área pura que se unan. Arritóliza la Improducción de Jaira de Implacación de los Jaira de Mág Sharon, ¡Gracias! 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 Al chuzarse la llanta perdí por un momento el control de la moto Pero no nos caímos gracias al Señor Y bueno, ahí está la negrita aquí atrás, ahí está Y bueno, a todas estas cosas hay que ponerle la mejor cara En este caso, a pesar de que nos varamos, de que nos chuzamos la llanta Y bueno, gracias a Dios, primero que todo no ocurrió un accidente Que podría ser un poco más lamentable O mucho más lamentable, depende de cómo hubiera sucedido Y aparte de ello, que encontramos un lugar donde podernos hospedar Y pasar la noche, gracias a Dios Un lugar bueno, que es tranquilo, es agradable Y bueno, hay que aprovechar y se lo recomiendo Vale $35,000 pesos la noche por pareja Queda más o menos a una hora y media, dos horas desde Medellín Ruta hacia Puerto Berrío Si ustedes desean, aquí después de los pedazos están cansados Cualquier cosa, buena comida Se lo recomiendo y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!